Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia es un proyecto financiado por la Unión Europea dirigido a fortalecer el tejido social en el post-conflicto. Será presentado el 9 de febrero en la capital de Colombia. El proyecto será implementado por la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander y cuenta con el respaldo de la Presidencia de Colombia, así como los Ministerios de Cultura y Tecnologías de la Información. En aras de fortalecer a los radiodifusores comunitarios como actores relevantes en la construcción de una paz territorial, se abrirá la convocatoria pública Así Suena la Paz en los Territorios, la cual apoyará a 50 emisoras comunitarias, otorgándoles recursos por más de 200 mil dólares para la producción y emisión de programas radiales con contenido sobre cultura de paz y convivencia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.